Con una sesión solemne se llevó a cabo la firma de acuerdo y acta de hermanamiento entre la heroica ciudad de Guajuapan de León y la ciudad de Oaxaca, esto con la finalidad de fortalecer los lazos de amistad, tradición y cultura entre ambos municipios. Durante su participación, el presidente municipal de Guajuapan, Luis de Guadalupe Martínez, celebró el acto de hermanamiento, asegurando que la firma compromete a los dos municipios para el bienestar de quienes habitan en ellos. Solo faltaba que la historia de Oaxaca, que va a trascender a la historia nacional, se firmara a este hermanamiento. Solo faltaba el protocolo, solo faltaba la voluntad plasmada en consenso que hoy será, 25 de noviembre de los 15 años. Guadalupe Martínez recordó los hechos históricos de la independencia de México suscitados en Guajuapan de León, en donde participó el ilustre político José María Morelos Zipabón. En Oaxaca, la buena elección de Morelos, tenemos que aprenderla de aquel pasaje, a principios de 1813, cuando todavía han instaurado ya los cimientos del primer ayuntamiento de Oaxaca, capital, y las bases para reordenar lo que hoy es un Estado y un isolado, tuvo que salir a la empresa mayor que tenía de tomar el puerto de Acapulco y con su salida volvió el tesoro. Finalmente, el edict capitalino Javier Villacaña Jiménez descartó que la firma del hermanamiento sea con fines políticos. Explicó que la idea del acto es fortalecer los vínculos culturales de ambos municipios. Tocárselo político en algo que es eminentemente cultural, turístico. Incluso el señor presidente de Guajuapan es de una militancia diferente a la de un servidor. Y sin embargo, queda claro que aquí lo que vale la pena es generar líneas de acción que fortalezcan a los pueblos, más allá de los intereses políticos, ideológicos o de otra índole. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.